Supongo yo que debe ser uno de los hombres que menos ha dormido, por lo menos en los últimos 3, 4, 5 días y después de haber estado desvelado cuando esto se pensó, cuando se crañó, porque son noches de desvelo, soñando, imaginando creo que el plan imposible es de meterse en la Casa Blanca, del techo colgado, sacar los planos, que no haya huellas y de ahí tomar un avión a Manila. Esos planes que vos soñás y decís no van a pasar nunca es muy difícil que eso suceda, de poder tener al Indio Solari en una entrevista, de poder cubrir un show, de estar ahí, de dar una vivencia para lo que mucha gente es algo así como San Jorge, San Cayetano, San Benito, es un santo, es como, qué sé yo, una divinidad india, es otra cosa y ese sueño increíblemente, que a veces siempre es un sueño y no termina concretándose, se concretó, se llama Tsunami, un océano, gente y tenemos aquí a un tipo que le deben estar quemando la cabeza en los últimos días, pero bueno, el solito se metió en el ojo del huracán se llama Julio Leiva y es la mano maestra entre tantas manos maestras que hay detrás, que no son muchas, son varias, muy cercanas otro compañero como Maxi Díaz, bueno, también Mario, la gente que estuvo trabajando allá y lo tenemos acá sentado con lo que le queda, con lo que le queda de estar despierto, ¿qué haces Julio? ¿Qué haces Dani? Un gusto venir, la verdad quería hablar con vos, porque compartimos esos días en las transmisiones y vos también viviste con el proceso muy de cerca también, ¿no? Y yo lo decía en un tuit el otro día, fui testigo privilegiado de el laburo que hacían día a día de decir, filmá las hormigas, dale las hormigas y después 7 de la mañana cantaban Los Gallos y estaba Julio, el único, y los chicos obviamente que estaban trabajando despiertos y venían al mediodía y hacían un poquito de tiempo ahí en el hotel y volvían a salir y a las 3 de la mañana cuando nosotros ya estábamos ahí, ellos seguían ¡Filmá al pájaro! ¡Filmá al pájaro! Y después de todo eso quedó un trabajo que, ahora que pasaron dos días, Julio ¿Cómo lo ves? Porque uno supongo lo ve muchas veces, o tal vez no tanto porque llegaron me decías ahí que querían que esté el tiempo y laburaron mucho previamente pero, ¿cómo lo viste una vez que salió? Porque lo tuviste todo en la previa pero creo que después lo completa lo que dice la gente, lo completa lo que dicen los medios lo completa el verlo acá, el charlar de eso, creo que es muy distinto hacer todo el proceso ¿Cómo lo ves ahora? La verdad es la experiencia distintiva con respecto al primero en el primero nosotros tardamos un año y medio en hacer, entre que salga y tuvimos, entre que lo terminamos y que salió, tuvimos como mucho tiempo para dejarlo reposar y quererlo cuando salió. Acá yo lo odiaba, soy sincero, lo odiábamos como con Maxi, ya no queríamos más nada, quería terminarlo y que salga porque fue tan intenso los días de trabajo, los seis meses para llegar a esta fecha que era una cuestión ya de carrera contra reloj y ahora estoy empezando después de eso, que es muy loco también que vos tenés algo que los vemos cuatro tipos y de repente tenés 200.000 personas opinando y es como que te cachetean por todos lados y ahí decís ah no, para cierto que estaba bueno, ¿entendés? Pero te pasa eso, pero... porque creo que cualquiera en la actividad cuando estás muy metido, ¿viste? le perdés un poco el registro y por eso nosotros siempre fue que fue una experiencia que aprendimos del primero que nuestro primer recuerdo es el que vale, ¿entendés? cuando de tanto mirar un material ya le perdés... te intoxica te intoxica, decís no, pero acordate cuando lo dijo en el momento de la entrevista como levantamos las cejas o como dijimos por dentro y ese era nuestro norte, eso era lo que nos guiaba ¿y cómo era manejarse con el nervio de la entrevista, digamos, dura esto a esto? y tiene que ser eso, es decir, porque no hay otra no va a volver, no te va al otro día a decir ah, me olvidé de decir esto, traigan las cámaras, vamos a filmar esto che, esta pregunta no la hice ¿se puede llamar para...? no, no se podía es matar o morir en esa hora, hora y media ¿cómo fue manejar eso también? fue muy tenso por el lado nuestro de que eso salga bien técnicamente primero teníamos un gran problema que era que teníamos que entrar con un equipo muy reducido o sea, no había maquilladores, no había iluminadores, era todo nuestro, digamos y al principio era dos cámaras y después logramos una más y finalmente logramos entrar con cuatro cámaras y un productor por las dudas que era Alfredo y ellos también, él era un Julio, su manager y un custodio y ese lugar cerrado y sabíamos que era matar o morir, que era ahí y sentíamos como esa responsabilidad, viste, de que nada falle porque, viste, no se puede repetir no se puede repetir entonces eso es lo que nos corría y después la tensión de que salga bien Mario por ahí lo cuenta pero fue tan estremecedor el reportaje en sí que hubo dos personas que lloraban mientras el indio hablaba porque hay un montón de cosas que no entraron que son muy fuertes y uno de los nuestros, cuando termina el reportaje está allá en llanto como un chico pero porque fue muy por la tensión fue muy tensionante y la entrevista encima es contra recargada pero también fue como decir dije, chequearon chequeá cómo está chequeamos todo estaba todo grabado y dijimos listo ahí como que empezamos recién a disfrutar que nos quedaba el otro día que era el show y supongo también que debe haber sido muy movilizante el hecho de saber que estás ante algo que no se puede volver a repetir por más que es música y hay temas mucho más importantes, por supuesto que la música pero el hecho de saber que es como, no sé, tener en otro plano a Lennon media hora hablando es decir, salvando las distancias para que nadie se enoje pero tener, no sé, a Seferino Namukurá que se levantó y te habló es decir, son cosas que pasan una vez en la vida no, sentíamos eso eso se respiraba, viste es como, nadie lo decía tampoco para nadie asustar a nadie porque, viste yo no quería decirle a la cámara mirá que esto es una sola vez y si no apretás el botón y me teníamos diciendo che, poniendo pilas pero todos medio haciéndonos los boludos de que estamos ante un hecho único es histórico sí teníamos inconscientemente eso la verdad que uno no toma dimensión ahora no sé lo que pasará pero, como que a mí en lo particular me enorgullece si hay algo que me enorgullece demasiado del resultado final es que dejamos una imagen donde no había y eso creo que tiene un valor periodístico sobre todo en sí ¿cómo hicieron, Julio? para equilibrar o armonizar que me parece que está muy bien en Tsunami el hecho de tener la palabra de él pero no es solo eso tenés por otro lado muchas otras cosas que hacen al contexto de esa persona que está hablando ahí pero desde las imágenes de escenario hablar con los tipos los protagonistas los músicos los paños fue muy difícil el hecho de balancear y de equilibrar cuando sabés que tenés acá una bomba que te explota que la vas a usar pero por otro lado eso digo hay que no rellenarlo pero sí acompañarlo de cosas que tengan el mismo peso es decir que no pierda el interés lo que estás viendo con lo que va a ser la palabra de él lo pensábamos porque digo había como vos recién hacés esa analogía con lo religioso y es inevitable con el indio es constante esa analogía había como muchos lugares sagrados también además de su rostro y de su testimonio digo la sala de ensayo nunca se vio no sé una prueba de sonido que nosotros lo veíamos antes como la gente trataba de treparse para poder verla como se arma un monstruo porque es un lugar que donde no hay nada y no está preparado para un show y de repente te levantan un lugar para 200.000 personas y nos parecía como muy interesante mostrar eso y que acompañar entonces como que pensamos esos planos por un lado la entrevista y por el otro lado el paso a paso para que en el final se unieran ambas y por eso cuando hablamos con Mario de la entrevista ¿qué le va a decir uno a Mario que tiene que preguntar? o sea era obvio que había muchas grandes preguntas que se quedan de maduro y muchas que él iba a sacar y otras que iba a surgir en el momento pero si lo que le pedíamos eran tres o cuatro preguntas cuatro o cinco preguntas que eran las que nos permitían ese hilo la gente para poder volver a la gente las estructuras o hablar del armado para poder llegar venir del armado cosas que ya veníamos en la prioridad por eso este final que quedó es como lo habíamos planteado desde un principio porque era muy difícil sino viste no es ficción que vos escribís y después bueno el actor tiene que interpretar acá es no sabés qué puede pasar por ejemplo las imágenes de naturaleza nosotros las pensamos esto de que decías firma el pájaro firma la hormiga o firma no sé qué que después queda muy bien en el contexto claro cada porque había gente le dice ¿qué están haciendo boludo? están firmando unas hormigas ¿para qué mierda? sí y Nahuel me decía no sé Leiva se levanta a las seis y media de la mañana para firmar un tero pero él debe saber me dice bueno finalmente sí tenía razón después se vio pero por ejemplo con Maxi pensábamos que decíamos evidentemente el tema de la enfermedad se va a tocar y ese va a ser un tema muy fuerte y va a haber que relajar ahí porque no podemos pasar de ahí alarmado del escenario dijimos bueno mostremos la naturaleza de Tandil relajemos con eso y por eso también mientras grabamos todo lo que era el predio bueno vos nos veías que nos íbamos a la tarde al dique o íbamos con el dron a filmar la cava y así haciendo cosas y bueno después de todo eso que bueno planteamos así es como después bueno el laburo ese que es viste también titánico de qué elegir porque ese es el gran problema después cosas que quedaron afuera sí hay alguna que vos digas ahora está bien no la vamos a ver porque quedó afuera porque todo no se podía poner pero que digas si algún día se hace un outtake viste esas cosas que salen después que por ahí sí pondrías lo que quedó afuera hay una reflexión que no quedó porque nos sacaba del ritmo de la película pero él aceptó una reflexión de la política del éxtasis muy interesante filosófica hablando de la política en sí y de lo que representa la política del éxtasis y el consumo como experiencia de vida para buscar una revelación en lo humano que no se llegaría de la forma consciente el laburo del inconsciente por ejemplo ese la verdad es súper interesante pero nos sacaba de todo lo demás y hay otras cosas también que tienen que ver con su vida personal su familia que también pueden entrar tranquilamente su relación con otros músicos hay varias cositas que estaban ahí al borde pero cuando viste era como nosotros cuando llegamos nos costó mucho ver la primera vez porque venimos muy cargados entonces dejamos pasar una semana la vimos una vez nos miramos con Maxi dijimos no podemos hacer nada ahora la dejamos volvimos a la semana y hacíamos otras cosas y volvíamos hasta que después fuimos puliendo la entrevista y decir bueno hasta acá es y es lo que quedó no se tocó más después de ahí pero bueno sí hay un montón de cosas que quedaron ¿podés o pudiste entenderlo un poco mejor no a él digo en sus pensamientos sino entender al indio Solari viendo lo que te está pasando a vos hace dos o tres días porque lo veo yo también pero hay muchísima gente que te manda mensajes muchísimos que no te conocen que no saben pero te agradecen a vos y a todos digo pero quedaste como una de las cabezas o cara visible de esto y te debe pasar que te debe abrumar también la cantidad de gente que o te tira buena onda o te saluda o hace una referencia ahí lo entendés un poco más al tipo que pueda vivir así porque te está pasando a vos a esta escala la verdad que yo siento en un punto que es lo que nos pasó cuando sacas el documental cuando vos sacas el documental a la calle o a la pista es donde estás desnudo digamos es como bueno ahora venga la que venga ¿viste? porque no sabés que viste vos pensás algo y quizás le erraste y lo que viene es no es lo que vos esperabas y eso eso es que ves complicado yo me imagino sobre todo veía hoy y ayer lo que había publicado en Facebook como diciendo bueno agradeciendo toda la muestra de cariño porque creo que el documental intensificó o lo puso en otro lugar y la gente que hizo algo que creo que internamente me parece que estaba eso de no exigirle tocá 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 sino decirle loco estás pasando por un problema te banco ¿entendés? y eso esa muestra de cariño abrumadora es como una energía muy fuerte nosotros sacamos el trailer de tsunami con el nombre tsunami y el otro día el chabón tenía un pasacalle en la puerta de la casa que decía tsunami somos un tsunami de cariño debe ser muy molesto entiendo eso de la fobia y de te estás mirando todo el tiempo y porque mismo pasa nos pasa nosotros estando allá y laburando con la producción como viste y vuelvo a la analogía religiosa cuando alguien dice no venimos porque estamos trabajando con el indio automáticamente la levantada de cejas es como viste la cara de sorprendido el trato distinto son como viste como si uno dijera una palabra mágica en un momento y yo creo que eso no sé no me lo imagino al tipo caminando solo por la valle digamos debe ser complicado qué te sorprendió de la nota por ejemplo de él me sorprendió el que hablara de la enfermedad a ese nivel del que habló no pensé que se iba a explayar tanto sí que iba a contar lo que le pasaba y sí lo que bueno lo que le fue pasando este tiempo pero no a ese nivel de detalle me sorprendió que hablara de los redondos ahí me sorprenden dos cosas ahí pues sabíamos que era una pregunta inevitable me sorprendió como Mario le repreguntó le repreguntó le repreguntó hasta que sacó esa frase y me sorprendió que él le haya dado esa frase porque no quería no quería hasta que la da y después me sorprendió que Mario le dijo ya está y viste como que en un momento decís bueno entró pero era muy fino el hilo era muy fino el hilo de irse para el otro lado porque era un tema muy sensible y se nota en el documental que es un tema muy sensible que él en un momento tiene esa frase lapidaria y que le pone el clavo al ataúd digamos y después media hora después se emociona y con un cariño a Sky acerca de los solos y ese tercer solo que nunca sabremos cuál es nunca sabremos y otra cosa me parece también que descubre una parte de él para quizás muchos tipos o pibes o pibas que lo van a ver y que lo desconocían es por ejemplo la referencia a Bowie por ahí había muchos de los que van a verlo que no tenían idea que un tipo pudiera estar tan conmovido con un artista que admira tanto que admiraba tanto después ¿sabés que después de tanto verlo de tanto verlo hay momentos que vos decís el chabón o sea está diciendo está hablando de una cosa y después sale a otra cosa pero después de tanto verlo te das cuenta de que él ya está ya está hablando de Bowie sin hablar de Bowie porque él está hablando de que está haciendo esto está haciendo lo otro y después liga a Bowie y vos decís ¿por qué hablo de Bowie si venía hablando de él? lo tendría muy presente claro entonces como que venía hablando de eso como por ejemplo vos fijate en la parte de Mario cuando le dice yo no sé por qué me contaste tu enfermedad él venía hablando quería decir yo tampoco claro pero él retoma me parece lo que venía hablando como que él quería decir toda esa parte de la entrevista él quería decir yo no sé porque soy el indesolari y como que hizo todo ese prólogo para terminar de decirlo y con esa pregunta que lo termina de enflojar para decirlo pero creo que eso nos sorprendía mucho de como iba de un lado para otro pero terminaba después uniéndose de alguna manera ¿crees? estamos charlando con Julio Leiva para aquel que no lo sabe nos quedan 10 minutitos nada más para cerrar el programa vamos a escuchar y ver una cosita que nos trajo Julio un ratito nada más ¿crees que la nota condicionó el comienzo del show del día siguiente? para aquel que no estuvo supongo que muchos de los que escuchan lo saben salió primero algo inédito inédito primero salió habló al público explicó mínimamente lo de la enfermedad y dijo ya comenzamos con el show algo que la verdad es impensado porque salió como un vecino que sale salió de esa manera no como esa estrella que vive digamos en otro lugar que no es la tierra salió como un tipo común a decir bueno les cuento esto ya empezamos con el show es decir ese protocolo de mística previo hasta los fundamentalistas se rompió de una forma me parece muy simple muy mundana para algo que nadie esperaba que salga primero es él dijo eso realmente salió gente que estaba todavía colgada en otra cosa ¿crees que lo condicionó un poco la nota para que haya pasado eso el otro día? no lo sé lo que sí estoy seguro es que no se sabía que iba a pasar eso nosotros como veníamos laburando en conjunto sobre sabiendo los tiempos de cuándo ensayaban de cuándo era la prueba de sonido de cuándo llegaban de cuándo podíamos hacer la nota con los músicos cuándo podíamos como siempre estuviste nuestro laburo era prever cualquier cosa para ya prepararnos para filmar y eso nosotros estamos yo recuerdo el momento estamos en un lugar que nos habían habían dado que era ahí abajo de la tribuna donde estaban todos los handis y ahí era como nuestra reunión con la gente del dron y las cámaras y estamos haciendo la charla técnica del dron diciendo bueno va el dron hablando con el dron va el dron en el primer tema y después va en el último fijate el tema de las fuerzas artificiales estamos hablando de eso y de repente y se escucha que empieza a hablar y me acuerdo que Alfredo dice es el indio boludo y digo como que el indio y salimos a mirar y estaba hablando y salimos corriendo y después bueno tuvimos las imágenes y las cámaras de ellos pero no estaba y después lo hablamos y digo eso que como fue estaba no no sé si un minuto un tiempo antes un pensado total un pensado y creo que estuvo bien también viendo la interna de ellos porque es que le sacó e hizo al show digamos como que dije bueno se lo sacó encima y después bueno vamos a un show de una pero yo creo que también fue un mazazo viste porque hay una cosa que yo también contaba la otra vez que era cuando estamos grabando estábamos con las cámaras arriba del escenario y bueno cuando ya viste bueno viene el charro chino grabemos lo completo y ya más o menos sabíamos que jiji era lo que venía faltaban cinco temas como estábamos laburando no me metí imagínate después de estar toda una semana ahí viendo de la nada como se había levantado dije che quiero ir a ver viste le digo a Maxi me voy un toque a mirar yo sí entonces me bajo salgo del escenario y entro a la gente a caminar enfrente de la gente son 800 metros y yo iba caminando con todas las caras de frente y en esos 800 metros y era tres cuartos de show no era que era al principio apenas el tipo dejó de hablar hablé con menos de 15 personas llorando ¿entendés? y era esto todo amigo no era un tema bajón ni nada viste y vos decís ¿por qué loco? o sea porque claro era muy loco porque no no era un momento emotivo del show pero se ve que la gente quedó muy movilizada vamos a ver y compartir una cosita aquí que nos trajo Julio que obviamente la vamos a dejar un ratito nada más esto pasaba justamente en esa noche maravillosa de Tandil Damas y caballeros los fundamentalistas del aire acondicionado de Tandil de Tandil de Tandil de Tandil ¡Suscríbete! 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 Tandil ¡Suscríbete! 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 Bueno, así comenzaba el show Con esta versión que estás escuchando ahora Esto pasaba en Tandil hace muy poquito tiempo atrás Fue, digamos, el corolario Por lo menos el fin del trabajo de una parte Del trabajo de Julio y todo el equipo Y de ahí empezaba la otra parte Que era la más ardua de todo ¿Cómo manejaron la ansiedad? Nos corrió mucho Nos corrió mucho porque O sea, en estos seis meses Era primero terminarlo Y después también era que Nos estaba afectando a todo nivel Digamos, no veíamos a la familia A los amigos Y teníamos que hacerlo Y era una responsabilidad muy grande Creo que eso nos pesaba mucho El tema de no equivocarse Qué elegíamos Qué poníamos y qué no Y eso creo que pesaba Más que la ansiedad por ahí Y el tema de, viste De soltarlo En un momento, es decir Digo No sé, no tuvimos tiempo tampoco Con Maxi a hablar Porque también está el tema vinil Digo yo, pero Yo en lo personal Todavía no sentí eso De que lo dejé, viste De que lo Ya está Es como que Fue todo muy continuo Entregarlo Y que salió No, y esto va a seguir así Digamos Unos cuantos días más Unos cuantos días más Bueno, queríamos Charlar un rato con Julio Para que ustedes también Tuvieran un detalle más Julio estuvo charlando En diferentes programas De la radio Creo que hay muchas aristas Además De donde se puede tratar Lo que pasó Que insisto Para mí es un hecho histórico No solamente para el rock argentino Creo que para la cultura argentina En general Entendiendo la música Como un motor Y el rock como un motor De la cultura popular Lo pueden ver hasta el viernes Hasta el viernes 23.59 Sí, 23.59 Me pregunta un amigo Si lo empieza a ver 23.58 No puede Es decir Tiene que terminar Y 59 Y sí Tiene que arrancar antes 22.30 22.30 Más o menos Para llegar justo Más o menos Y aquello que todavía No lo pudieron ver Bueno, un poquito de paciencia Insistimos con esto Primero se puede ver Lo hemos visto Y después Hay un océano de gente Que lo quiere ver Entonces es muy difícil Es muy complicado Julio, mil gracias En serio Por haber estado acá Te vi laburar Los vi laburar Creo que tuvimos una cervecita Una noche Nada más Ahí en un bar muy lindo Charlando de lo que iba a ser Este evento en particular Y de ahora en más No porque seas Digamos Un vocero de él Pero shows No tendremos Por ahora Este año seguramente Se puede Y el año que viene ver No, el año que viene Yo creo que va a haber Alguna cosa va a tener que ver Va a haber Y el año que viene Va a ser al nivel De todo lo que tiene Disco, show, libro Claro Se viene cargado En cuanto a todas las cosas Que tienen Hay cosas Muy interesantes Me parece que van a pasar Sobre todo con el disco Y con el libro Que no Hasta ahora Obviamente el libro No porque su versión De la historia Así tan Digamos Con tanto detalle No la tuvimos Y con el disco Es como que también Hay cosas que me cuentan Que son muy Muy raras Que pueden pasar Bueno, ya no te puedo decir Más, bultero, reptilero Ya está No puedo Hay un respeto Ahora después No, por otro Decime Es imposible Como DJ Sorete Te digo No te puedo decir nada Gracias, Pulito Gracias, Ani Un gusto Julio Leyva con nosotros Veanlo, Tsunami La verdad que es Para emocionarse Todo el tiempo Y para volver a ver Nos quedamos nosotros Con esta canción Todo el documental Comienza acá ¡Gracias!